Toda tu vida me parece aburrida Y temonos ya la careta, ya sin fingir Nada que ocultar, de cualquier forma De cualquier forma en la tumba estarás Él dice que algo he perdido Yo digo que algo gané, quizás un sueño O alguna foto que quite de la pared Toda tu vida me parece aburrida Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Pintiendo, actuando, quitando Reprimiendo y sobornando Perdone usted, perdone usted No volverá a suceder Perdiendo el tiempo, haciendo tonterías Pidiéndole prestado el futuro a la vida Basta ya, basta ya, hoy quiero comenzar Toda tu vida me parece aburrida Toda tu vida me parece aburrida Toda tu vida me parece aburrida Más cerveza para la cabeza 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 y el dolor Más cerveza para la cabeza 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 ¡Se aburrida! Cantando canciones de libertad Ser un genital Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad Ser un genital Quiero tomar mucho en exceso y la cruda poder evitar Nunca sobrio estar Quiero viajar mucho en exceso para muchas viejas conocer Nunca ser la fiel Pudiera tener todo en exceso si pudiera tener todo en exceso Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad Ser un genital Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad Ser un genital Quiero tecnología en exceso para un alien poder conocer Y fumar con él Quiero tener el dinero en exceso para no trabajar jamás Ser un genital Quiero tener todo en exceso